Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En este video les traigo mi reseña de los nuevos labiales Mate Powder de Natura 1. Este nuevo lanzamiento, bueno, me enviaron tres de los nueve tonos. Les voy a mostrar los tonos Rosé 4M, Nude 4M, que es el que estoy usando ahora, y el tono Rouge 6M. Estos dos labiales tienen la tecnología de partículas, que disfraza pequeñas linitas que podemos tener en los labios, o sea, da como un acabado más lisito. Tiene acabado mate, textura súper ligera, la verdad es que se siente como no tener nada en los labios. Sí se transfieren, si lo tocamos se corre bastante. Vean que sí se transfiere, pero son súper pigmentados, tienen una excelente pigmentación. Ahora les voy a mostrar los swatches para que vean lo que son. De izquierda a derecha son el Rouge 6M, el Rosé 4M y el Nude 4M. Tienen una tremenda pigmentación, además se sienten los labios hidratados, a pesar de que son súper mate. Bueno, este es el tono Nude 4M. Este que estoy usando ahora es el tono Rosé 4M. Realmente es algo que me encanta, lo ligeros que se sienten en los labios, se sienten súper súper cómodos. Y dejé el más intenso para el final, este es el Rouge 6M. Se ven y se sienten aterciopelados en los labios. La pigmentación es impresionante. Esta pigmentación es con una sola pasada del labial. Les voy a mostrar, bueno, acá voy a decir yo los swatches y me quedo apenas manchadito. Pero les voy a mostrar con una pasada lo que es el color. Como enseguida queda súper súper intenso. Eso es todo. Cuéntenme en los comentarios qué les parecieron estos labiales. Cuál fue el tono que más les gustó de los que les mostré. O si ya vieron los otros tonos en el catálogo y es otro el que más les gustó. Cuéntenme en los comentarios. Espero que les haya gustado el videíto. Y si les gustó no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Chao, hasta la próxima. Chao, hasta la próxima.